Dr. Esquizo Desde informantes hasta científicos e incluso exastronautas, se ha divulgado al público una gran cantidad de información sobre la Luna en los últimos años. Las fotografías de la NASA que han sido secretadas muestran que hay pirámides en la superficie lunar. Muchos coinciden en que ahora es el momento en el que el mundo debe saber de una vez por todas la verdad sobre la existencia de espectaculares estructuras en la superficie lunar. Los teóricos de la conspiración concuerdan en que durante muchos años las agencias espaciales y las principales potencias mundiales han guardado silencio sobre la verdad detrás de las estructuras alienígenas en la Luna. Afortunadamente un grupo de ex ingenieros de la NASA publicó una serie de imágenes que expusieron las increíbles y misteriosas formaciones detrás de las supuestas estructuras en la superficie del satélite de nuestro planeta. Muchos están convencidos de no ser informados realmente acerca de lo que existe en realidad en la Luna. Dicen que el gobierno de Estados Unidos se encarga de este tipo de información con un nivel excesivo de secretismo hasta el punto de que los astrónomos y astronautas y trabajadores de la NASA se ven obligados a aceptar un juramento de confidencialidad. No obstante, muchos han avanzado hablando de lo que realmente está presente en la Luna. Quizá uno de los más famosos informantes es el Dr. John Brandeburg, un científico que tiene un doctorado en física de plasma y un hombre que ha trabajado como consultor en Morrigan's Física Aplicada y era un instructor a tiempo parcial en astronomía. Pero, ¿qué hace tan único? Para aquellos que no saben, el Dr. Brandeburg ha estado muy involucrado en la misión de la sonda Clemeling Moon, una misión espacial conjunta con la NASA en la que la Organización de Defensa de Misiles Baldo ha colaborado con la Agencia Espacial. La misión, Clementine, fue de gran importancia porque descubrió que hay agua en la superficie lunar. Sin embargo, el Dr. Brandeburg afirma que la misión encontró mucho más que solo agua. Fue una misión de reconocimiento fotográfico en la práctica que tuvo que verificar si alguien estaba construyendo bases en la Luna, que no sabíamos. Los Estados Unidos tenían que saber si los que estaban construyendo bases en la Luna se estaban expandiendo. De todas las imágenes que vi, desde la Luna que muestran posibles estructuras, la más impresionante es la imagen de una estructura rectolineal de una milla de ancho. Esto parecía inconfundiblemente artificial y no debería estar allí. Alguien en la Comunidad de Defensa Espacial ha observado esta estructura con gran preocupación y la razón es que cualquier estructura semejante a la Luna no es nuestra. No hay forma de construir tal cosa. Significa que hay alguien más allí arriba. También conseguimos más imágenes e imágenes de edificios y pirámides. Y de acuerdo a Brandeburg, estas imágenes se analizaron mediante un departamento de élite con el grado más alto de la seguridad. Todas han conservado por sí mismos y se dirigieron al trabajo de encubrimiento y se nos dijo que no interfiriéramos con ellos. Eso dijo Brandeburg. Además de Brandeburg, muchos otros han presentado información extremadamente controvertida sobre presuntas estructuras en la Luna. El primero en hablar al público fue el Dr. Kim Johnston, exdirector del Departamento del Espacio, pruebas fotográficas de la NASA, quien dijo que durante su estancia en la Agencia Espacial ha sido capaz de ver fotografías originales de un sinnúmero de ruinas e incluso pirámides en la superficie de la Luna. Además, Johnson denunció cómo información sobre descubrimientos importantes y avances científicos están manipulados maliciosamente por los intereses de perversos líderes, aparte de tener que superar diferentes filtros y recibir la autorización de varios líderes antes de su publicación o almacenado de acuerdo a las órdenes emitidas por estos líderes. La NASA ha negado cualquier conexión con Kim Johnson. La foto original de esta estructura que veis en pantalla aparece en el archivo de la NASA con el número AS11 385564. La fortaleza visible dentro de un cráter lunar es fácil de distinguir sin resaltar o mejorar la imagen. Aunque la imagen está parcialmente coloreada para resaltar los contornos de la estructura, sin embargo, es muy difícil mantener que el objeto sea algo natural. Imágenes como estas y muchas más arrojan un gran misterio sobre algunas de las fotografías compartidas con el público por la NASA en los últimos 50 años y, sin duda, refuerza las afirmaciones de Johnson y otros de una cobertura masiva y permanente de las estructuras alienígenas en la Luna. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos.